Hola a todas y a todos, yo soy Sebastián Vela y esto es nuestra octava entrega de Crónica de Daila, nuestro tutorial sobre Minecraft. Y bien, habíamos dejado el juego en una situación en la que estábamos un poquito a media dentro de lo que hicimos la última vez, así que vamos a seguir hoy lo que habíamos empezado, es decir, la creación, pues como podéis ver, de los campos de cultivo. Bien, el sol está cayendo, así que voy a aprovechar para dormir. Como podéis ver, mi casa ha cambiado bastante y he aprovechado el entrecapítulo, entre el número 7 y el 8, para remodelar un poquito la casa, muy ligeramente, de tal forma a tenerlo todo mucho más organizado. Me meto en la cama y esperamos un nuevo día. Bien, ya ha llegado el alba y por fin podemos ir a ver cómo podemos solucionar las cosas. Bien, hay una primera cosa que quiero hacer antes que nada, antes de empezar a meterme en los campos de cultivo, y es lo siguiente. Como podéis ver, el acceso hacia la casa es un acceso un poco dificultoso, ¿no? Hay que subir por aquí, en fin, hay como una escalera natural, ¿no? Hecha de piedra. Bueno, lo que se suele hacer en estos casos es saltar, 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 saltar y saltar. Y para evitar eso, pues lo que vamos a hacer es un poquito de crafting hoy para aprender a solventar todos esos pequeños inconvenientes o incomodidades. Para eso voy a meterme en mi caja de herramientas, voy a coger la piedra, en este caso, o la madera, en función de lo que más me guste. En este caso yo voy a coger la madera y podemos, de esta forma, haciendo lo que estoy haciendo, crear escaleras. Vamos a crear unas cuantas. Esas escaleras nos permitirán subir a nuestra casa con mucha más facilidad, desde luego. Ese va a ser un primer paso en el capítulo de hoy, donde vamos a ver sobre todo lo que son cosas de crafting. Y para colocar la escalera que acabamos de crear, pues sencillamente tenemos que, bueno, en primer lugar lo que voy a hacer es que voy a rellenar un poquito eso. Algo que no tenía previsto, pero ahora hay que hacerlo. Así que vamos a hacerlo de esa forma. Me salgo, voy a rellenar esto de tierra. En un momento estará listo. Así, 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 así. Yo creo que más o menos estamos listos para seguir adelante. Bien, entonces tenemos ya puesta la tierra de tal forma que podamos albergar una pequeña escalera. Observad. Se va colocando con el clic derecho, como siempre colocamos las cosas en Minecraft, y hemos creado una escalera que nos permite llegar hasta nuestra puerta. Me parece un método bastante bueno para conseguir entrar fácilmente a casa sin que nos alcance los monstruos por la noche, pero no solamente, me parece también mucho más cómodo porque ya nos tendremos que saltar constantemente para llegar a casa. Otra cosa que quería hacer es que toda esta parte delantera de la casa quiero hacerla un poquito más amplia y completarla con la segunda cosa de crafting que quiero que veamos hoy. Así que voy completando y lo que se trata de hacer es una plataforma que no solamente nos aísle de los monstruos, sino que sobre todo sea mucho más práctica para poder recorrerla. Y bien, ahora es cuando realmente vamos a hacer lo que realmente me interesa, que son una herramienta que nos va a servir tanto para el campo de cultivo, para aislarlo, como para aislar nuestra casa también. Va a ser una herramienta realmente muy interesante de usar, muy útil, así que prestar atención porque esto es importante. Bueno, como siempre vamos a crear nuestra pequeña caja de herramientas, vamos a crearla aquí, en este caso. Vamos a ponerla aquí justo al lado de nuestra plantación. Entramos dentro de esa caja y como podéis ver, vamos seleccionando la varita y colocándola de esta forma. De esa forma vamos a crear barreras. Sí, barreras de madera que nos van a permitir a aislar nuestra casa de los depredadores de todo tipo. Hemos creado ocho, no creo que sea suficiente. Vamos a intentarlo. Bien, las barreras se colocan de esa forma. Ahora voy a dejar un poquito de espacio para más plantaciones si fueran necesarias. Se plantan de esa forma. Con el clic derecho, apuntando sobre la parcela en la que queremos instalar a estos cubos. Como podéis ver, no tengo suficiente, así que tengo que seguir. Voy a crear toda una colección de barreras. Así que creo que cuatro por cada una no está nada malo. Vamos a hacerlo así, con cuatro. Ahora cogemos la barrera y vamos a colocar las que quieran. Así, 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 así. Se colocan alrededor del campo de cultivo para proteger de la monstruo. Perdón por los comentarios, sé que no son muy interesantes, pero es que esto, al final y al cabo, parece ser que voy a faltar. Pues no, al final no he faltado. Bien, perfecto. Voy a deshacer la caja de herramientas. Voy a colocarla en otro sitio, la verdad, porque no he elegido muy bien mi lugar. Bien, estamos a mediodía y tenemos tiempo de enseñaros la siguiente cosa que quiero enseñaros. La siguiente cosa es para, porque bueno, todas estas barreras están muy bien, pero realmente no aislan. Es decir, que un monstruo puede fácilmente entrar aquí. Por lo que, lo que vamos a hacer ahora, voy a crear varita, que la voy a necesitar. Ahí de mí, que he gastado toda la madera. Un momento, vuelvo a la casa rápidamente a coger lo que voy a necesitar. Muy bien. Volvemos a salir. Perdón por este pequeño error de preparación. No pasa nada, suele pasar. Me he encontrado con un pequeño imprevisto. Bien, así será suficiente. Y ahora lo que voy a crear son, poniendo dos palos así, dos veces porque voy a necesitar dos unidades, y cogemos lo que son las planchas de madera y las colocamos así. Y lo que creamos de esa forma son portones. Portones para este tipo de barreras. Vamos a colocarlo así. Y así. De esa forma podemos entrar dentro del cerco cuando queramos. Lo cual nos permitirá entrar y salir, pero aislaremos. La ventaja de la barrera, aunque parezca muy pequeña, es que los monstruos no pueden entrar dentro de nuestro campo de cultivo en el caso de que tengamos cerradas las puertas así. Es decir, que ni siquiera saltando se puede entrar. Como podéis ver, estoy intentando atravesar la barrera saltando y no es posible. Si pueden hacerlo, si suben por aquí. Por lo que voy a quitar de aquí esta parte de tierra y así disipitarle la barrera. Voy a coger mi caja de herramientas que ya no nos sirve aquí. Y bueno. Ahora os voy a enseñar una pequeña cosita, un pequeño truco que nos va a venir muy bien. El truco del manantial eterno. El manantial eterno, como podéis ver ahí, cada vez que volcamos una cuba de agua en un lugar preciso se crea un manantial de agua. Eso ya lo vimos en el último capítulo. Pero hay una forma de... Y pasa algo. Y es que cuando queremos coger agua, realmente aquí no podemos. Es decir, si cojo la cuba y cojo agua, aquí no puedo coger agua. Solo puedo coger desde la fuente. Pero claro, si la cojo, ya estoy quitando todo el manantial. Lo cual no es interesante. Pero se puede crear un manantial eterno. Es decir, una pequeña fuente de agua de la que podamos coger siempre agua y de forma eterna. Es decir, sin parar. Voy a coger para eso un cubo de agua. Y vamos a echarlo en un rincón de este agujero de cuatro cubos. Lo echamos y como podéis ver se crea una fuente como la habitual. Si la recogemos se apura. Pero si volvemos a coger una segunda cuba de agua, veréis que la reacción será muy distinta. Voy a coger una segunda cuba. Y ahora veréis como el agua reacciona de una forma muy distinta. Pusimos el primer manantial en este cubo. Así que ahora vamos a coger el cubo contrario. Y si colocamos, como podéis ver ya no hay movimiento del agua. Es decir, que ya puedo coger agua. Y esta agua siempre seguirá ahí. Ya no tendré más problemas para coger agua. Siempre podré coger de este manantial de agua en concreto. Y bueno, pues ya hemos visto más o menos lo que yo quería ver hoy. Es decir, la barrera. Hemos visto cuatro elementos de crafting hoy. Que son primero la escalera de madera, que hemos creado. La barrera, que también hemos creado para acercar nuestro campo de cultivo. Y hemos visto pues cómo hacer una fuente eterna. Es decir, un manantial eterno. Y ya está. Yo creo que a ver si tengo tiempo. Y puedo también hacer una pequeña cosa que quería hacer para la casa. Es decir, para esta parte delantera que hemos visto aquí. A ver si me da tiempo. Ojalá. Voy a hacerlo así, 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 así. Y así. No sé si me da tiempo. Es posible que sí me dé tiempo. Jaja. Bueno, está anocheciendo así que no puedo gastar mucho tiempo. Pero, como podéis ver, también puede ser una muy buena forma para la casa aislarla un poco. Y hacerla un poquito más segura. Me falta una barrera. Voy a ver si puedo hacer una barrera. ¿Qué te falta? Pum, 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 pum. Bien. Y ahora solo es colocarla aquí. Voy a colocar. Vamos a volver a casa que se está haciendo de noche. Bueno. Aquí acaba nuestro octavo capítulo. Como hemos visto, por lo tanto, las escaleras. Hemos visto las escaleras, el manantial eterno, la barrera y los portones para los campos vallados. Y bueno, pues este es el final de nuestro octavo capítulo. En el próximo capítulo volveremos a la acción con nuestra pequeña sesión de exploración de cueva, en la que intentaremos, espero esta vez, encontrar muchísimos recursos y entrar en las profundidades de la Tierra. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.